¡Mi vida nunca más! Por la paz de Nicaragua y Masaya, la Pastoral de Costa Rica sostuvo un encuentro con sus homólogos en este país y autoridades políticas. La Pastoral se ha visto involucrada en este proceso de unir a la familia, de restaurar las heridas, y es importante que el gobierno también le dé real, cedó la importancia que tiene que la familia vuelva a unirse. Y declaramos un día de victoria, un día de poder, un día lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. El trabajo por la paz y la reconciliación se ha logrado a través de las comisiones de paz para un futuro mejor. Este es un pueblo que avanza con prosperidad, con trabajo, con alegría, y eso es gracias a la bendición de Dios, y eso es gracias a las oraciones que hacen nuestros hermanos, y por eso este encuentro es fundamental, este encuentro nos ayuda a elevar más ese mensaje de amor, de unidad, de reconciliación de nuestro pueblo nicaragüense. Masaya, seguimos orando por voz. La Pastoral de Costa Rica participará junto a los hermanos de Masaya, de cultos y vigilias, celebrando 450 años de la traducción de la Biblia al castellano. Con imágenes de Abner García en Crónica TN8, Telma Benavides.